En tu cuerpo es que yo encuentro Después de amar el descanso y esta paz infinita Y mis manos sobre ti se deslizan y se afirman En la curva más bonita En tu cuerpo mi momento es más perfecto Y yo siento en tu pecho a mi corazón latir Y en medio de ese abrazo me enloquezco Y me entrego todo a ti Y continúo el viaje en medio de ese paisaje Donde todo me fascina Y me dejo ser llevado por un camino encantado Aunque el instinto me incrina Y aunque yo conozco tantos tus caminos Me envuelvo y soy tragado por todos tus cariños Solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo Maestro De cuerpo Y aunque yo conozco tantos tus caminos Me envuelvo y soy tragado por todos tus cariños Solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo Y aunque yo conozco tantos tus caminos Solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo Y aunque yo conozco tantos tus caminos